Bueno, mi hijo salió a recibir una plata ¿Cuánto dinero era? 20 millones de pesos Cuando él fue a recibirlo, los hombres lo estaban esperando Uno de ellos le dio por la espalda y el tiro le lesionó los órganos El hígado, el riñón, el intestino Tenía comprometido el estómago Tú sabes que el páncreas también, el páncreas no se puede tocar Por eso él no resistió, le dio como cuatro paros cardíacos Porque el ritmo cardíaco estaba muy acelerado Pero mi hijo no aguantó, mi hijo no aguantó, Dios mío Y se murió, se murió, Dios mío Ese hombre me lo quitó, me lo quitó, Dios mío